Pues yo creo que se mueva bien, no sé. Yo cuando veo eso es como guau. Le va. Le va. Le va. No soy blanco. Huevito seco. Bueno, hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Puedo llegar a estar levantando a mi campo? ¿Parece alguien? Hostia, que va con esa arma ¿Se lo hace rato? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¡No, no! ¡Tu puta madre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Ay, tu puta madre, ¿qué estás aquí delante? No, ya he dado el pecho, claro. No pasa nada. Pero, ah, que estás aquí, tu puta madre, digo, tiene que estar cerca pero no la veo. ¡Ah! ¡Ah!